El ex integrante de One Direction, Harry Styles, enloqueció a sus fans mexicanas el pasado 2 de junio en el Palacio de los Deportes con el primero de dos conciertos que ofrecerá en el país, pero al verlo sobre el escenario portar una chaqueta negra con fleco rojo subó. 5. Quienes no pudieron evitar la comparación con el divo de Juárez, y es que esta no es la primera vez que los atuendos del joven cantante han sido comparados con los que usó el fallecido Juan Gabriel coloridos, brillantes y sin miedo a exagerar en los detalles. 6. Y aunque al estar en México es probable que Styles haya basado su guardarropa en el del cantante mexicano como un homenaje, muchos de los ejemplos que los usuarios de Twitter compartieron no son siquiera de sus presentaciones en nuestro país. 6. Y aunque al estar en México, no olvides suscribirte al canal y suscribirte a nuestro canal.